Quiero beber de tu boca para llenarme contigo sin olvidar ni una gota de tu amor, de tu cariño Se me escapa de las manos este nuevo sentimiento parece que estoy flotando, es tan fuerte lo que siento El manancial de tus besos se derrama poco a poco y en la línea de tus labios consigo volverte loco El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos y en esta noche prohibida, haciendo los dos de deseo Estoy descalzo de sueños, para que los necesito Si ahora te tengo en mis brazos, si ya lo he conseguido Dime que me necesitas, que no hay nada en este mundo que pueda torcer la línea desde mi corazón al tuyo El manancial de tus besos se derrama poco a poco Y en la línea de tus labios consigo volverte loco El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos Y en esta noche prohibida, haciendo los dos de deseo El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos El manancial de tus besos se derrama poco a poco Y en la línea de tus labios Y en la línea de tus labios consigo volverte loco El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos Y en esta noche prohibida, haciendo los dos de deseo El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos Y en la línea de tus labios consigo volverte loco El manancial de la vida se desliza en nuestros cuerpos Y en esta noche prohibida...